Música ¿Qué más socio? ¿Qué más socio? Hola socio, yo que estaba mirando que ya terminaron la obra Pero lo que son exteriores y afuera nada más Falta ver lo que son acabados interiores que hay donde se necesita la mano el técnico Hola socio, ¿qué tal que nos den chanfaina? Pues se podría hablar con el cucho agudero y pasarle el presupuesto a ver si Ay no, imagínese nosotros trabajando y haríamos nuestro buen centavito Socio, ahora que pasen las fiestas voy a ver si busco chanfa Porque francamente la buena si está tan y puntiaguda, oiga Hola socio, ¿qué está como aburrido? Pues socio, que me puse a pensar que la señorita Herdia En cierta forma tiene razón de que uno a veces debería ser como más detallístico con ella, ¿no? No, eso sí es verdad Ahora pasé por el parque y había unos individuos ahí, cada uno con su fémina chupando trompa y toda esa vaina Y uno, como el llanero solitario Pues eso es lo que yo digo, pero como usted es la edad de cuchuco Dios no lo quiera, pero ¿qué tal que le pase a usted lo del sacristán de mi pueblo, ojijio? Vea, la gente no lo volvió a mirar y eso que volvieron a sonar las campanas No, me digo socio, que en el caso mío es distinto porque las personas se habrán dado cuenta Que eso sí todo será, pero la pata y cortica bien traga así está pa' qué Ay, no sea vanidadoso socio, ay, el socio, no, mire Dios no lo quiera, pero ojo, que en la puerta del pan se queme el horno Al revés socio No, por lado y lado se puede quemar Pero socio, ¿sabe qué se me ocurre? Voy a ir a donde mi amita, ¿no? Le digo que me dé platica y con esa platica invitamos a la muchachita a cine ¿Sabes qué? Le aplauso la idea, socio Porque pues tampoco es, digamos, justificativo que este par de gardieles anden por ahí como perro callejero Sí, sí, no, 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 Garle más que yo ir a donde mi amita, ¿oyó? Ya vengo Ay, maestro, vengo No, doña Ori, ¿cómo le parece que nosotros vamos a invitar a las muchachas a cine? ¿A Elvia y a la Rosalvita? Sí, doña Ori, ¿ Rosalvita está en la casa? Pues no, mejor dicho, Elvia le dejó esta carta al maestro ¿Cómo se le dejó? Disculpe Huepucha Y tal vez no vuelva a aparecerme por allá Porque teniendo mi casa ¿Para qué me voy a poner a sufrir más? Convide a Rosalbita para que pastie Para que pastie Porque ella también está aburrida Me le despido sin más por el momento El... Elvia Espérate, Rosalbita también se fue Pues sí, porque él ya pasó tempranito por la casa y la convió a su pueblo Ay, la chinita no se va a ninguna parte ¿Y por qué sería que a mí no me dijo nada? Yo, yo Si no me dijo nada a mí la recortada Mucho menos iba a poner Rosalbita a decirle a usted Bueno, en todo caso, si tienen alguna razón para mandar Porque nosotros arrancamos ya con el doctor ¿Ah, si es la cosa? Sí No, yo no Realmente no tengo nada que mandar a decir Si la determinación fue tan definitiva Por mi parte, dígale a Rosalbita que se perdió de una invitación a cine que le íbamos a hacer ¿Ah, sí? Ay, qué lástima, ¿no? Pero las chinitas que iban a saber, caray Bueno, yo me voy Yo me voy Porque me voy a despedir de doña Bertica Y sacar algunas cositas para el camino Hasta luego Ceguito Ay, no, se la dejó hasta perfumada Sí, ¿no? Bueno, que ojalá le vaya bien a la señorita Elvia en su nueva vida Ay, socio, ojalá que a Rosalbita no se le dé también por dejarme porque Yo sí me pongo triste Ceguito, mi bambetico Yo sé por qué no, Adriana, a Rosalbita le hice así, sin decir nada No, bueno, pues Lo que pasa es esto, que tampoco hay un compromiso formal No, sí, eso sí es verdad Pero es que a ella como que mi bambetico le parece que hay poca cosa Ay, no, no, su merced, caray No se lo tome así, no Lo que pasa es que la china, pues antes de enseriarse, necesita un trabajo, ¿sí? Y aparte de dar el paso definitivo, pues también quiere estudiar algo, sí, tica Ay, sí, en eso sí tiene toda la razón Pero por lo menos debía aceptarlo así, mientras tanto Ay, no se afane, doña Ertica Que en una de esas, pues, le da y lo acepta y listo Ay, ahí está él Qué chunguito, caray No, como le parece que yo estaba pensando que ya se me estaba haciendo tarde Porque tengo que ir hasta la casa a buscar la maleta, ¿no? Sí, él ya tuvo la gentileza de invitarnos a su pueblo A usted no le comunicó nada más eso Sí, doctora, ahí me dejó una carta de pistolear dándome la bomba de frente Que se iba ¿Cómo así, maestro? Así como lo oye, doctor ¿Entonces la ida es definitiva? Pues así parece Bueno, pero como nosotros vamos a vernos con ella, vamos a ver si con Dorisita la convencemos Cosa que se le agradece, doctor, pero no creo que sea demasiadamente lo que pueda hacer Porque cuando a la Patico se le mete algo en la mula No, o sea, si es que usted se pone a darle vuelta y vuelta y vuelta y... Qué gracia, me va a caer también con la cantaleta Bueno, bueno, no hagamos conjeturas por ahora, maestro En un par de días regresamos por aquí y espero que en compañía de su dulcinea ¿Y de Rosalvita? Naturalmente, maestro Timio, ¿cómo no? Bueno, yo voy a reunirme con Dorisita porque es que tenemos que ir a recoger la maleta de ella Ahorita nos vemos, con permisito Ahorita, doctor, feliz viaje No, no, doctor, ahora nos despedimos Lo que pasa es que yo tengo que salir a hacer una vaina por ahí Yo lo acompaño, socio Bueno, entonces será hasta la vuelta Hasta luego, doctor Hasta luego Oye, ¿y para dónde va, socio? No sé, man, que sea haber gente por ahí por la calle, socio ¿Por qué? Pucha De pronto me entró como una escarbadera Doña Bertica Que si me hace el fa y me le echo un ojito ahí que esto queda solo Con mucho gusto, maestro Ya venimos, ¿yo, amita? Bueno, mijito Hola, socio Pero yo siento envidia porque el doctor iba todo vanidoso porque se va con su mujer por allá a pasear, ¿cierto? Socio, no podríamos hablar de otra vaina, ¿sí? Ah, eso sí, sí, se le dio la gana de alargarse, socio ¿Qué quiere que haga el suscrito? Socio Pero no me diga que no le dio duro Bueno, pues Sí, ¿pa' qué? ¿Pa' qué voy a negar? Oiga, ¿y siempre es que apuesta fuerte el perfumito este, ¿cierto? Ay, sí, socia, mi hija me metió entre las narices ¡Chambi, Lole! Pucha, la cucha, margona Disculpe, señora ¿Usted sabe si doña Doris estará en la casa? Sí, creo que tal vez no está Ah, muchísimas gracias Disculpe, ¿no? Por favor, ven, señora Socio, hay que avisarles Bueno, que mi Dios me los lleve con bien Y que estén contentos Ay, muchas gracias, doña Bertica Y me saluda don Juaco Delicioso el tintico, doña Bertica Mil gracias Permisito Vamos, reinita Ay, yo no resistiré a tentación De comprarme estas cocaditas para el viaje Ay, es que tu golosería es parte de tus encantos, reinita Ay, no, pero, ¿sabes qué? Lo que pasa es que engorda muchísimo Me tengo que controlar ¿Qué, es un bocadito? Gracias Yo ni iba a pensar que tendríamos una segunda luna de miel tan pronto Ay, sí, caray Llego de los problemas en el campo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, es un bocadito? ¿Qué, es un bocadito? Por dicho, su señorita, tío ¿Qué, es un bocadito? ¿Qué, es un bocadito? ¿Cómo encima? Ay, ya, ya, mira, van a estar la chisme, doña Boric Pero ya llegó ella y está golpeando la puerta durísima Durísima La puerta de donde quede mi casa Ya, ya se quedó cortada, yo creo que es quedándola su persona ¿Pero qué pasaría? ¿Sería que se enteró de algo? Ay, Dios mío, qué grande Bueno, mire, un momentico, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a esperar Que se canse de esperar, caray Y si es el caso, yo le pongo la cara Ay, sí, también es cierto, es así, doña Boricita, tiene razón Pues sí, estamos armando una tormenta en un vaso de agua No, sí, pero el doctor alcanzó a pegarse su susto, ¿cierto? Cambió de color la cara No, no, tranquilo, doctor, que yo creo que ya se aburre ahí de esperar Si quiere, sus personas, nosotros vamos y campaneamos Ay, sí, me parece reto Ni hagamos una cosa, maestro, si ustedes se van adelante, ¿no? Y si ven algo, nos avisan Sí, vamos, sí, vamos, por favor Váyanse adelante Sí, pero lo vamos a hacer como en el sistema en el ejército Porque en mi tierra, cuando yo estaba en el ejército Y vamos campaneando allá para llegar Vamos, vamos, con cuidado No creo que eso, yo no creo que se demorre más ahí Sí Despacitos, reina, que no se hagan, nos pillen No creo que eso, no creo que eso ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Dame, por favor! ¿Me cuidas el carro mientras yo voy allá hasta arriba? ¿Sí? Un poquito, ¿eh? Viene para acá. ¿A qué hará ella ahora? A la tienda, a la tienda. ¿En retirada? Sí. Ay, qué pena contigo, reinita, ponerte en estas carreras. ¿Qué vamos a hacer, Andrés Patricio? Y seguro que la escucha viene para acá. Sí, no, porque para otro lado, ¿para dónde? Porque ella ya conoce el camino. Para esperar y ver, para esperar y ver. ¿Adivinen qué? ¿Qué? Ahí viene la cucha. A la tienda, a la tienda. Reinita, vamos. ¿Sabes qué, socio? ¿Sabes qué? Nosotros sacamos de la parada aquí. Y se muere. ¿Y la tía Macolá? Ay, siquiera los encuentro. ¿Cómo le va, mis magas? Y echamos las hojas. Precisa venir para acá, ¿no? ¿Y ese milagro? Ay, sí, verdaderamente es un milagro. Imagínense, jamás me deja botar el carro. Y hoy, preciso, tenía que vararse hoy, que tengo tantísimo afán. No, pero eso no debe ser nada, porque si quieres yo lo arreglo en un suspiro en mi tierra. Yo cojo una llave. Te voy a agradecer muchísimo, maestro, que me arregle el carro. Ay, pero maestro, chinchantes, ¿podría pedirle un favor? ¿Resulta que mire cómo me volví? ¿Me podría echar una lavadita? No, 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 claro, sigas, mis magas. Gracias. Sí, gracias. Gracias, maestra. Gracias. Ahí está la esponja. Gracias, muy amable. Que el socio les avisa cuando se puedan volar yo. Ay, no, mis socias, ya se las sabe todas. ¡Shh! Por eso. Esculpe sí, mis magas, que el servicio de aseo no es propiamente lo más mejor que digamos. Gracias, maestro. Ay, no, es que, mire, mire cómo me volví, fue que me puse a levantar el capó. ¿Qué? ¿Le sacó la mano a la llaguita? Imagínese, y por estos andurriales tan espantosos. Gracias. Y lo que pasa es que yo tenía necesidad de que me arreglaran el dobladillo de una falda y entonces por eso vine a buscar a doña Doris. Ah, ¿y no la, no la encontró? Pues, imagínese, no la he visto todavía, diga una cosa. Maestro Chinche, por aquí no se ha aparecido ella por casualidad, ¿ah? No, de lo más raro, hoy no se ha dejado ni vicentear, ¿para qué? Ay, qué he hecho, mire, maestro, ahora sí ya estoy como muchísimo más presentable, ¿no es cierto? Sí, sí. Ay, qué belleza de matas que tiene, maestro. Ay, las tiene a la orden, mi maestro. Preciosas. Claro que esta sí estaba como un poquitico achiladita, ¿no es cierto? Pero le voy a dar el consejo. Mire, cambia la de matera y la pone en la sombrita, es que acá le da todo el sol de la tarde. Sí, sí, es correcto, yo seguiré sus instrucciones. Me parece muy bien, maestro. Está limpia la matita. ¡Socio! ¡Socio, socio! ¡Estuvo sucio! Ya, eh, estuvo limpia, mi maestro. Ya, ya, se lavo las manos y todo, socio. ¿Cómo así? Sí, muchachos, eh, no podemos ir a ver el carrito. Socio, preparados para labor de campo, UCAC para trabajo a domicilio, que llaman. Bueno, entonces voy por la herramienta y no demoro. No, tranquilo, socio, no necesitas correr, que mis Magui y mi hijo estamos aquí en la parte discológica de las matas. No, maestro, me muere la pena, pero yo sí tengo afán. Entonces. Bueno, entonces no voy ni muy rápido, ni muy despacio, pero, pero voy. Vaya, socio. Y por su parte, mis Magui, tranquilita, que nosotros le metemos mano a la llaguita y eso es rápido, que se la paramos, porque lo que es la mecánica para nosotros, francamente, no tiene secretos. Lo creo, lo creo. Todo será. Qué guama, caray, no hubiera encontrado a Doris, caray. Y entonces, ¿ahora yo qué voy a hacer con la falda? ¿La falda? ¿Qué fue? La dejé dentro del carro y me la van a volar. ¿Cómo así? ¿Cómo soy de...? Maestro, mire, yo me voy por la... No, no, sí, me voy por la falda. Mire, los espero, a usted y al maestro, a usted y al mío los espero frente al carro. Está frente a la casa de Doris. No, 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 no se demoren, no se demoren. Socio, socio. Socio, yo, yo. Pasa, ay, yo, lo voy a alcanzar, lo voy a alcanzar. No te demores, señorita. No, no me quedan por meter algunas cositas en la maleta. Pero, Luis, pero yo, ¿qué hice? Las mugre, ya ves, caray. ¿No me las meterías? Ay, aquí están, aquí están. ¿Por qué no te entras, Andrés Patricio? No, no, yo te espero aquí. Mire, se me hace el colmo, caray. En esta, si usted sigue en las mismas, mire, haga lo que quiera, ¿oye? Reinita. Andresito, mi hijo. Tía Magola. Pero qué milagroso de verlo como no volvió por la casa. Y aunque me muera, ¿no, mi hijo? No, tía, es que estuve muy ocupado. Ay, mi hijo, ya me lo tienen de ruana. Tía Magola siempre con sus cosas, ¿no? No, es que tenía que ir a inspeccionar unas obras. ¿Y por qué no me inspeccionabas bien el carro que no me quiso prender y usted le conoce las mañas? Hola, amigo, ¿qué fue lo que le pasó? Ah, no, pues precisamente tratando de abrir el carro que como lo vi ahí se me puso que estaba varado. Ay, Dios mío, mi falda. Ay, qué descansa. Ahí está mi faldita. Ay, ay, tome el chino. Toma, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Bueno, ahora sí, maestro, estúpale a ver si me desbara el carrito que no me quiso prender. Y sobre todo lo van a lograr bajo la experta dirección de Andresito. Echémosle un vistazo, maestro. Debe ser asunto de carburación, como siempre. Me imagino. Bueno, socio, arreglamos el carro rápido o despacio. Socio. Pues rápido, como es la costumbre, es que... Doña Magolita tendrá pan. Abran el capó, maestro. ¿Está aceptado? Socio. No, sí, por eso es desde aquí adelante, vea. Sí, vea. ¿Se habrá llegado esta mujer? No, eso como que no llegó. ¡Ya voy! ¡Ya estoy listo! ¿Lista? ¿A la orden? Ay, no, eso sí me emociona muchísimo. ¡Qué dicha, por fin la encuentro! Sí, qué dicha, ¿no? ¿Cómo están, maestros? ¿Cómo está, doctor? Le voy a traer una faldita para que me la arregle. Un momentico, doña Doris. Sí. Es una faldita francesa muy fina, como me queda un poquitico larga y ya no se está tan larga, entonces para que me la corte un poquitico, doña Doris. Sí. Era tan gentil. ¿Por qué no sigue, doña Magolita? Muchas gracias, doña Doris. Muy amable, permiso. Parece que ahora sí se disgustó. Dígamelo a mí que sé lo que son esos lances, oiga. Y si de pronto el disgusto es definitivo. No, y bien brava que se puso doña Doris, eso sí. No, que va, tampoco. Eso se le pasa prontico. Más distinto es lo mío porque eso sí fue con viaje y todo. Ay, sacio, mire, mejor metamosle mano a este cacharro para que la vicaria se vaya pronto. Sí, miremos a ver. Prenda, ya nosotros le cacharriamos a qué. No, pero es que no me parece justo y yo no voy a tolerar una cosa de estas. Maneje las vainas tranquilito, no se, no pierda la calma. Maestro, es que yo quiero resolver esto de una vez por todas. Eso, así me gusta, doctor, ¿por qué? Sáquale, póngale la cara y al toro porque se pierna. No se ponga a dar castillo. Esto es mejor manejarlo tranquilito, doctor. No hay sea que la vicaria se caliente y lo deje sin chingo yo. No, sí, verdad, tienes razón, tranquilo, doctor. No, pero es que esto es inaudito, es que esto es inaudito. Yo no voy a tolerar una cosa de estas. Es que esto es inaudito, maestro. No, déjeme, por favor. Yo voy a hacer una cosa así. No, es que no, 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 no. Sí, este es un buen largo, ¿no? Es lo que se usa, ¿no es cierto? Sí. Ay, doña Doris, si usted fuera tan gentil y me lo tuviera para ahora mismo, yo espero. ¿Para ahoritica? Sí, lo que pasa es que yo tengo esta noche un compromiso en la casa de Patty. Usted sabe que a esa casa se hay que ir de punta en blanco. ¿La señorita Patty? Sí, ella misma. Ah, y me voy a secuestrar a Andresito ya que me lo encontré. Patty siempre me pregunta por él. Pues, pues no. Pues no, porque, porque, mire, cuando usted llegaba yo ya me iba. Es que me invitaron a un paseo y se me está haciendo tarde. Ay, ay, doña Doris, no sea mala. Yo le pago lo que me pida. Pues no se trata de dinero, mi señora. Es que no quiero quedar mal con ese compromiso. Listo. ¿Era lo que su persona decías? Sí, el asunto del carburador. Bueno, ahora sí, tía Magola, se puede ir tranquila. Qué lástima que no pueda hacerme la costurita esa, doña Doris. Pues sí, ya le digo, lo siento mucho. ¿Y entonces qué, vengo por aquí la próxima semana o qué? ¿Cómo no? Gracias, muy amable. Bueno, ¿y qué, si pudieron? Listo el pollo, mi señora, listo. Eso era una bobadita. Claro que siempre fue que tocó meterle mano fuerte, ¿oyó? Ah, sí, entonces, Andrés, ¿Patricio no les ayudó? No, no, aquí ahí los maestros. Ah, entonces habrá que preguntarles cuánto se les debe. No, pues será de... Los 500 pesitos estará bien, mi señora. ¿500 pesos? ¿Qué? ¿Qué le hicieron? Mire, maestro, agradezca que estoy de afán y no me puedo poner a alegar. Y agradezca que seamos técnicos, así no, no les sirvió la falta de nada. Eh, Andrés, si el cabine me acompaña al centro, tengo que ir a hacer una diligencia y no puedo dejar de estacionar. No, tía, pero es que yo, yo tengo... Es una diligencia chiquitica, ¿cómo va a dejar metida a su tía Mago la par patada si se vuelve para acá? Pero, pero es que yo... Camine, cabine, súbase al carro, camine. Hasta luego, rey... Hasta luego, doña Doris. Hasta luego, doctor. Lo organizó de una, ¿no? Sí, pero dijo que no se demoraba porque va a hacer una diligencia por aquí nomás. Saúl, ya me estoy... engarrotando. No, ya nada, Saúl, porque como ya estoy con calefacción... Por eso, por ahí, entonces, ¿qué, qué hacemos? ¿Y qué quiere que háganos? ¿No lo podemos dejar, porque te bailo? Entonces, Saúl, ¿por qué no baila otra vez, sí? Bueno, lo voy a intentarlo. Sí. Ay, doctor. Ah, ¿qué hubo, maestro? Disculpe, pero se me hace que es como demasiadamente tarde... ...y no es correcto, no me parece correcto que su persona siga saliendo justo de paleta. A mí tampoco me parece, maestro, pero así es la vida. Pero, pero mira, doctor, que eso le puede hacer mal porque con este frío... No, no me importa lo que me pueda pasar. Me queda la satisfacción de que le canté cuatro verdades a la tal Pati y a la tía Magola. ¿Cómo así? ¿Les contó todo? No, maestro, confieso que me faltó valor. Mucho. Pero a Pati sí la mandé al chorizo. ¿Cómo le parece organizarme en semejante encerrona? No, si es que lo del cuenteco de la diligencia era para encerrarlo donde la Pati. Yo sí capté. Oiga, ¿qué le están haciendo al señor, atracadores? No, 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 caballero, son amigos, mil gracias. ¡Aprenda distinguido yo! Ah, están borrachos. Ole, de milagro, de verdad, no, 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 anda atracado. Tienes razón, maestro, pero es que no me puedo ir tranquilo sin saber qué será la vida de Dorisita. Ay, míralas aquí, y yo muerta de angustia. Vaya, mi taquilla acompañada al doctor. Esperando a ver si de pronto aparece la que oye su divinísima esposa. No, pero si fue que llamó hace ratico. ¿Y dónde está, doña Gertica? No, pues, por allá fue a dar al pueblo de la Elvia. Allá está con las muchachas. Claro que me recomendó que no dijera nada, pero yo viendo así, doctor, pues... ¿Cómo le agradezco, doña Gertica? Ay, qué alivio. No, pero es que esto no puede continuar así. Mañana mismo voy a comprar el periódico y a buscar a dónde trastearnos.